Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén super bien de lo mejor y se estén cuidando muy muy bien Y seguimos con las decoraciones para esta temporada de San Valentín y el día de hoy toca el turno de decorar la cocina Esta vez no compré absolutamente nada para esta decoración, estaré reutilizando cositas que ya tenía en casa De la temática de San Valentín que estuve comprando en años anteriores en Gualdos, Prichos, Walmart, Chedragui, Liverpool y Mercado Libre Espero les guste esta bonita decoración, así que sin más que decir comenzamos este video ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con este video y en esta esquina ya saben que me encanta muchísimo decorarlo Y aquí voy a estar poniendo esta rodaja de madera que compré el año pasado, finales del año pasado en Mercado Libre Se los mostré en un video de compras, ya saben que todos los links se los voy a dejar en la cajita de información por si ustedes no vieron ese video Voy a estar poniendo también este florero que es de Prichos y le puse estas florecitas junto con estos corazoncitos que son de la tienda de Gualdos Estos los estuve consiguiendo el año pasado, este año también los estuvieron sacando a la venta, hay en color rojo y en color rosa Y también le puse estas florecitas que estas son de Fantasías Miguel y estas también son de Fantasías Miguel También voy a estar poniendo este portabelas, este es de Prichos, lo compré el año pasado Y le voy a poner esta serie de lucecitas que la compré también el año pasado en Fantasías Miguel Se le pone dos pilas de estas y prende de esta manera Así que estas las voy a poner aquí adentro Y para que no se vea este lo voy a poner en la parte de aquí atrás, no lo voy a pegar, simplemente lo voy a poner así Y como decoración voy a estar poniendo esta que la compré también en Gualdos el año pasado Y todavía este año lo pueden conseguir tanto en tienda en línea como en tienda física Se le puede cambiar, se le puede poner una fotito en la parte de aquí adentro Pero a mí me gusta así y pues así es como la voy a dejar Voy a estar poniendo también este portatazas que lo compré el año pasado en Prichos Y las tazas las compré en Bodega Horrera En la parte de aquí voy a poner esta bandeja que la compré en Fantasías Miguel Es de material MDF y era así en MDF natural Y nada más lo estuve pintando con la pintura acrílica en color blanco Les recomiendo que sea la pintura acrílica ya que la pintura en spray no les va a funcionar Voy a poner este florero que lo compré el año pasado en Prichos Y le puse estas florecitas y estos corazoncitos Los corazoncitos también son de Gualdos Este año también los estuvieron sacando a la venta Y también me parece que hay en color rosa Esto también los pueden conseguir tanto en tienda física como en tienda en línea Y bueno estos yo los compré el año pasado Y le puse estas florecitas que son de Fantasías Miguel También voy a poner estos bomboneros En este voy a poner galletas y en este voy a poner chocolates Estos ya los estuvimos ocupando en la decoración anterior Que si no vieron ese video el link se los voy a dejar en la cajita de información Por si ustedes no vieron ese video ¡Gracias! 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 Voy a poner estos envases que es de café y azúcar Los estuve comprando en Prichos Y creo que otra vez los sacaron a la venta también Y también le estaré poniendo esta cajita metálica Esta yo la estuve comprando el año pasado En Gualdos venían galletas Son de estas galletas Son de mantequilla Y la verdad es que saben muy muy ricas Pero esta yo la reutilicé Y pues aquí es donde tengo mis tés Que son los de manzanilla Que me encantan muchísimo Y esta la voy a poner aquí De este lado que es lo que me queda cerca de la estufa Voy a estar poniendo esta tablita Que la compré en diciembre en Walmart en línea Me imagino que también las puede conseguir en tienda física Voy a estar poniendo también este Este es de Prichos Y lo pinté con la pintura en spray color blanco De la marca Meridian Que se la pueden conseguir en cualquier Walmart Le puse también estas tijeras Que también las compré en Prichos Y pues las palitas Que es lo que más ocupo Voy a poner este florerito Que dice aquí Family Este yo lo compré en Sears Se los mostré también en el video de compras navideñas Pero este ya está agotado Y le puse estas ramitas Que son de la tienda de Fantasías Miguel Y otros corazoncitos Que como les comento Son de la tienda de Gualdos Los compré el año pasado Y voy a estar poniendo esta vinagrera y aceitera Que los compré en Chedraui Estos los había comprado en Chedraui Tienda en línea Los compré el año pasado Y la verdad es que me encantan muchísimo Son de vidrio Yo tenía los de Prichos Pero con el tiempo Se me dañaron un poquito Y la verdad es que pues ya tuve que desecharlos Y por eso compré estos Ya llevo como dos meses ocupándolos Y la verdad es que me han gustado muchísimo No se me han hecho feos Y la verdad es que me encantan Me encantan Y son muy muy funcionales Y como decoración voy a poner esta vela Esta es de Prichos También la compré el año pasado En la parte de aquí voy a estar poniendo esta base Que estuvimos haciendo aquí en el canal Esto que ven es lo del silicón Y en el video que les voy a dejar en la cajita de información Ahí van a encontrar como fue que hice esta base Voy a ponerle también este florero El colorero que es igual que el que pusimos anteriormente Que es el que dice Family Y de igual forma estas ramitas verdes Que son de la tienda de Fantasías Miguel Y los corazoncitos que son de Gualdos Voy a poner también este dispensador de jabón Que este fue un paquete que venían dos piezas Lo compré en Mercado Libre Y le voy a poner este Que es de color rojito o rosa más o menos Es de esta marca Y este yo lo compré en Walmart Y como decoración Voy a poner otro de estos Que como les comento Lo compré en Gualdos el año pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!